Una vez que hemos creado nuestra cuenta en la plataforma y hemos confirmado desde el correo electrónico la creación de esa cuenta, ya tenemos los datos para poder acceder al servicio de asesoría. Entonces, donde dice acceso a la plataforma, vamos a colocar los datos de nuestra cuenta. Clic en acceso. Ahí entramos a la sección donde dice sistema híbrido dual, chat para la asesoría, donde vamos a encontrar algunas recomendaciones de la organización de este chat. Es importante identificar que este chat es un chat general en un primer momento, donde vamos a tener la atención de un asesor que nos va a canalizar a un chat específico para la atención de nuestra duda. Existen asesores de diferentes áreas. Entonces, damos clic en chat general. Y después damos clic en entrar a la sala. Cuando nosotros entramos a la sala, vamos a observar que aparece la ventana en la parte derecha los asesores que están conectados y en la parte posterior un espacio para poder nosotros crea nuestra consulta. Se observa la interacción entre el alumno y el asesor, entre el alumno y el asesor en este caso, y aquí nos está atendiendo en un primer momento una asesora que de no ser su área de atención, su especialidad de atención, nos canalizaría con el asesor que corresponde. Estamos esperando, se está presentando y nos dice que ella puede apoyarnos con esa consulta. Seguimos esperando y nos empieza a decir que necesita que nos dirijamos al curso de psicología y comunicación. Ok, nos dice cómo entrar, psicología, comunicación, asesorías, grupo 1. Ok, entonces voy a ir a psicología, comunicación, asesorías y grupo 1. Así cada asesor nos va a orientar hacia donde nos vamos a dirigir. Entonces le damos las gracias. Le damos las gracias y podemos cerrar esta ventana de chat. Entonces, ya estando aquí, nos regresamos a la principal del curso y encontramos el espacio de psicología y comunicación. En cual forma vamos a encontrar uno para ciencias sociales, otro para ciencias exactas, derecho y la parte de argumentación y expresiones que es una prueba piloto que está por ahí. Pero estos son los chats principales que nosotros vamos a encontrar. Entonces damos clic. Accedemos a donde la asesora nos dijo y vamos a observar que del lado derecho al acceder la primera ocasión nos dice que es necesario inscribirnos. Damos clic en inscribirnos. Aparece una presentación del espacio y está el bloque de asesorías. Damos clic en asesorías y vamos al grupo 1 que es el que nos indicó la asesora. Nuevamente, encontramos que ella es la asesora, la maestra coisina es la asesora que está atendiendo y que nos atendió en el primer momento. Entramos a la sala y ahí vamos a poder interactuar ya en privado con ella sin tener la interferencia en el chat general de consultas de otra sala. Y de esta forma nosotros podemos tener interacción, resolver nuestras dudas, los asesores pueden a lo mejor citarnos en otro momento en este mismo espacio para dar seguimiento a alguna de las consultas y con eso estamos utilizando el sistema de asesoría bajo demanda del IRC.